3, 2, 1 3, 2, 1 4, 2, 1 4, 2, 1 5, 6, 7, 8 5, 7, 8 6, 7, 8 6, 7, 8 7, 8 8 9 9 10 10 11 12 13 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 17 17 18 18 19 20 20 20 15 20 21 20 20 21 22 23 23 25 22 23 23 25 ¡Gracias! 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 En el pared donde la tira, me gusta la vida un poco a ver más Tratando de olvidar a la salva y loran En el pared donde la tira, me gusta la vida un poco a ver más En el pared donde la tira, me gusta 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 la t Un aplauso, un fuerte aplauso para todos ustedes gente.